Durante la revolución francesa, había un juguete que era furor entre los niños. ¿Por qué lo digo entre comillas? Decímelo vos, te presento la mini guillotina. Esta medían unos 60 centímetros, y los chicos la utilizaban para decapitar pájaros, ratones y muñecas. Buena forma de divertirse. Ok, ahora miremos este juguete. Creo que la pregunta que voy a hacer yo, también se la están haciendo ustedes. ¿Para qué un niño va a querer sacar los ojos a un muñeco? La respuesta no la podemos saber. Pero si una madre le compra esto a su hijo con esta portada, ya queda marcada como una mala madre para toda su vida. Durante el furor con la bomba atómica, se produjo un costoso laboratorio de juguete, para que los chicos aprendieran sobre energía nuclear. Bueno, ¿y qué es lo perturbador de todo esto? Que el juguete contenía, entre otras cosas, un contador de radiación Heinrich Müller, un electroscopio y cuatro muestras de uranio, entre otras cosas. Le daban a los niños uranio para jugar. Si te gustó el video, te invito a dejar un buen me gusta y a suscribirte al canal.